Registro de periodo contable Para dirigirnos al registro de periodo contable vamos al modelo de contabilidad Sección periodo contable Visualizamos todo el listado de periodos contables que se habían generado anteriormente En este caso ya sea filtrarlo por año contable o por mes contable Podemos generar también un periodo contable nuevo Aquí directamente en la sección de nuevo Ingresamos acá el año contable, el mes contable, tipo de cambio por defecto Lo obtiene directamente Fecha inicial y fecha final dependiendo la necesidad de todo caso del cliente Comprobantes contables dentro del rango de voucher de compra, voucher de ventas, voucher de bancos Todo en este caso están por defecto Cierre periodo, cierre ventas, cierre compras, cierre ventos, cierre contables Al finalizar el registro en este caso se puede cerrar O se puede dar en guardar para poder emitir por así decirlo el periodo contable Eso sería de manera general lo que es el tema del periodo contable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!